Un gran saludo primero que todo a todos los voluntarios del techo en Latinoamérica y a toda la gente que está viendo esto. Contarles que el techo hoy en día está en un proceso de muchos cambios, uno de ellos es la dirección social, que hoy en día me toca son mil a mí. Pero más que nada quiero transmitirles la importancia de entender que esto es simplemente un cargo estructural, que desde el último voluntario hasta el último director somos todos igual de importantes en el cambio que queremos generar, sino que logramos generar un cambio de forma masiva, consciente, que a través del compromiso no lo vamos a lograr, no lo va a lograr una persona sola ni un equipo chiquitito, sino que necesitamos del compromiso de todos los jóvenes voluntarios de Latinoamérica para lograr terminar con la injusticia y la exclusión en la que viven millones de latinoamericanos hoy en día. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que se sumen a este llamado, que con convicción, con compromiso, con pasión y con la indignación que nos produce ver cómo viven esas millones de familias en Latinoamérica hoy en día, sigamos trabajando para adelante, esté quien esté en la dirección social, esté quien esté al lado mío, que cada uno reafirme ese compromiso y siga trabajando para poder convertir Latinoamérica y después al mundo completo en una sociedad más justa, más inclusiva, en la cual todos tengan oportunidades de poder surgir y desarrollarse. Les mando un gran abrazo y lo esperamos ahí en las diferentes oficinas del techo para que vayan a trabajar con esta familia que nos están esperando.